En vivo y en directo aquí los chiquitines surfeando, agarrando olas. Y viene otro, y viene otro, y viene otro. Y ahí todos esperando la buena ola. Ahí viene, ahí viene, ahí viene otro ahí con el buen amigo René. Y ahí vienen las olas, ahí vienen las olas, todos a la expectativa. Ahí viene la ola, ahí viene otro chiquitín, ahí viene, ahí viene. Por acá otro, pueden ver, todo el mundo pasándose la de lo mejor. Y ahí continuando este día 29 de abril con todos los chiquitines de acá de Puerto Escondido. Y de otras partes también del mundo aquí participando, celebrando su Día del Niño. Aquí con la Asociación Mexicana de Instructores de Surf AC de Puerto Escondido, Oaxaca, México. Y ahí todos agarrando las olas. Allá va el otro, allá va el otro, allá va Alexa, Alexa, Alexa. Por ahí va corriendo las olas, ahí va, ahí va la niñita. Eso. Y ahí vienen las olas, ahí vienen, ahí vienen. Allá va, allá va otro de los chicos. Ahí va con su instructor. Y todos los chicos pasándosela de lo mejor en esta mañana. Miren nada más. Y por acá donde está la Asociación Mexicana de Instructores de Surf de Puerto Escondido. Aquí la mesa recibiendo pues a todos los participantes en esta mañana 29 de abril del año 2018. Ahí viene el buen amigo Chiquis. Y ahí seguimos pues dejándole las mejores actualizaciones aquí con las buenas olas que tenemos esta mañana. Ahí viene otro de los chiquitines. Y ahí tomando las mejores olas. Miren nada más. Ahí vienen los chiquitines. Ups. Y qué buenas olas nos regaló Dios en esta mañanita, en este torneo que le regala a la Asociación de Instructores de Surf de Puerto Escondido aquí a los niños. Y ahí agarrando las mejores olas. Y ahí continúan las buenas olas. Y ahí continúan las buenas olas. Alexa agarrando una ola más aquí. Bien. Y aquí el buen amigo Pulpo. Y bueno aquí le dejamos todos los alrededores para ir cerrando ya nuestro videíto. Y ahí se lo vamos a compartir a todos para que puedan pues compartirlo ahí con todos. sus contactos de surf y de todo el mundo en general. Y ahí tomando las mejores olas. Los futuros surfers. Buenas olas, buenas olas, eh. Mira nada más. Buenas olas ahí con los mejores instructores certificados. Otra ola más. Eso. Lo mejor de lo mejor que se vive en Puerto Escondido. Bravo. Ahí otra de las grandecitas. ¡Guau! ¡Guau! Y ahí vienen las mejores olas en esta mañana. Y los surfers ahí con todo el buen ánimo. ¡Bravo, bravo! ¡Felicidades a todos! Y bueno amigos, aquí le dejamos este video. Su amigo de siempre Alejandro Valdivia y su agencia de viajes de confianza, excursiones turísticas de Valfred. Como siempre aquí en los mejores eventos. Invitamos a todos a que vengan a Puerto Escondido a vivir lo mejor de lo mejor. Y también los invitamos a que tengan el mejor tour de su vida. Hasta pronto y que Dios me los bendiga. Un gran abrazo. Un gran abrazo.